Este 15 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Parque de San Isidro de El General, se llevará a cabo la campaña PZ por Venezuela, la intención de recolectar víveres y artículos de higiene personal. Víveres donde vamos a estar recolectando productos de limpieza, ya que para nadie es un secreto, que tenemos dos albergues que estamos habilitando y ocupamos bastante, bastante ayuda en este sentido, como productos alcohol, ocupamos cloro, ocupamos mucho, mucho para poder dar abasto a esta gran cantidad de venezolanos que nos están visitando. Ahí vamos a estar varias organizaciones, va a estar la municipalidad, va a estar Copia Alianza, va a estar una iglesia, hay muchas personas que van a venir a apoyar y la idea es que todas las personas del cantón vengan, dejen su granito de arena más de lo que están apoyando porque hay mucha gente que ha apoyado, pero si ocupamos mucha ayuda porque hay muchos venezolanos en la frontera. Arroz, frijoles, todo lo que es canasta básica, productos no percederos, atunes, todo lo que sea, para uso personal también vamos a estar recogiendo pasta, jabones, empaques desechables para llevar las comidas, vasos desechables, café, todo lo que es canasta básica. Nosotros necesitamos mucha ayuda, ¿por qué necesitamos ayuda? Porque se necesita arroz, frijoles, se necesita aceite, se necesita sal, se necesita pan, se necesita huevos, hay que hacer pinto todos los días, huevos todos los días, café, se necesita lentejas, garbanzos, vean, necesitamos mucha ayuda, este sábado iniciamos a las 8 de la mañana, vamos ahí a estar con el apoyo de Radio 88 Estéreo, hemos tenido apoyo esta semana para que esta gente esté comiendo, nos ha ayudado a CEMU PES, la Iglesia Católica, la Municipalidad y lógicamente que Peseta se baña y hemos estado todos poniendo un poquitito para estarle dando de comer a ellos, esperando en Dios y en la Virgen que este sábado la gente se solidarice bastante, llegue con bastantes cosas y podamos tener suficiente alimentación para seguir. Se habilitó un albergue en el Polideportivo para atender a esta población. Bueno, ahorita en el cantón hay por lo menos 85, en el suelo en el albergue de Polideportivo tenemos 40 y hay bastantes niños, incluso hay hasta un bebé de dos meses, tenemos niños de dos añitos, de cinco años, si hay como unos 85 en este momento en el cantón. ¿Ropa y eso no están recogiendo? Estamos recolectando ropa, zapatos, porque ellos vienen, ellos desde el paso del Darien quedaron sin nada, ocupamos ropa de niños, ropa de adultos, mujeres, pañales de bebés, lo que son gelber también para los bebés. En la Municipalidad dicen que en lugar de criticar es importante sumarse y colaborar. Sí, yo, a ver, tal vez alguna gente nos señala a decirnos, bueno miren es que si seguimos chineándolos así se van a venir todos por este lado, vean, hay gente que maltrata con este tema, pero yo les voy a decir una cosa, yo creo que Pérez Celedón hay mucho más gente solidaria que otro tipo de gente. Ayer, por ejemplo, teníamos niños, inclusive estos días han llegado hasta recién niños de pañales, niños recién nacidos, que ya seguro la mamá parió ahí de camino, niños de dos años, de tres años. Ayer, por ejemplo, tuvimos pesetas de baña, Kendall tuvo que trasladar niños a emergencias anoche, a emergencias, enfermitos, deshidratados, tenemos ya más de 50 venezolanos hoy, los tenemos aquí albergados, contenta porque desde que salió el sol, se levantaron a limpiar y tienen esas villas como ajitos. Durante los próximos tres meses estarían recibiendo muchos venezolanos, por lo que hacen un llamado a la población para que se sumen a esta iniciativa. Las personas también se pueden sumar por medio del CIMP 89763663, que pertenece a la diócesis de San Isidro de El General. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!